Nos da mucha alegría que se hagan sitios exclusivos, sitios bonitos en Puerto Banús y además en esta época del año, que estamos en pleno invierno y bueno, empresarios valientes que apuestan por Marbella, por Puerto Banús y aquí tenemos un nuevo concepto donde podemos disfrutar de cosas muy exclusivas, cosas muy elegantes para público, excelente. Vamos a hablar con el propietario y nos va a ayudar a traducir nuestra querida amiga Lisa Cernia, una gran artista reconocidísima, Buenas tardes, enhorabuena, encantada. ¿Por qué tú apuestas por Marbella, por Puerto Banús para abrir tu negocio? ¿Por qué propuestas que tienes la idea en Marbella? Me gustaría dar a la gente la calidad de buen caviar, de buenos oestros y la mejor fotografía de Francia y de Europa. Esto es lo que damos, dado el sabor de la luxurio, un poco más de lo posible. Quería hacer en este sitio que es más adecuado para cosas de buena calidad, buen caviar, buenos oestros, cosas que trae de Francia muy exclusivas de comida. ¿Solo de Francia o de otros países? No, ruso, ruso, iraniano, caviar, y creo que de Europa y de Francia, ostras, también en foie gras. Buenas productos y aceptables y un buen precio. ¿De cada sitio lo mejor? De buena calidad, con precios muy buenos, muy buenos precios. Fantástico. Bueno, por ejemplo, ¿qué horarios de apertura, qué días va a estar abierto? ¿Cuál hora se abrirá? Nos gustaría abrir cada día desde las 14 o'clock hasta las 23 o'clock de la noche. Quizás algo más tarde, a veces. De 2 a 11 de la noche. Cada día, cada día. ¿Tienes una carta con los productos que vas a tener aquí cada día? Sí, claro, lo publicaremos en Instagram o en nuestro sitio web, en www.cabiaconcept.com, así que todo se verá bien. Yo creo que es mejor para todo el mundo que reserve, porque es un sitio reducido, exclusivo. ¿Tienes Instagram, una página por Internet para que la gente pueda reservar? No, no es necesario. Creo que vamos a ir dentro y vamos a tomar una rápida Ostra con champagnes. Vamos a tomar 10 o 15 minutos y vamos a tomar una buena camisa por Porto de Banús. Esa es la idea. Bueno, hoy vemos mucho ruso, porque tú eres de qué parte de Rusia eres. Sí, sí, hablo ruso, alemán, inglés. Bienvenido aquí a Porto de Banús. Esperamos mucho éxito y muchas gracias por atendernos. Salud. Gracias. 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 Estos son este Ostras Bretona Número 2, que ya son la frontera de Inglaterra con Francia. A muy poca cantidad de agua, la verdad, muy rico sabor a mar, fuerte, intenso, buenos matices. Y nada, por eso el nombre Bretona. Bueno, Alicia Cerniá siempre está por ahí, es como una hermana hace años y años que la conozco. Y hoy nos ha ayudado un poco también a traducir también con este nuevo concepto, pero sí que me gustaría hablar también con ella para ver cómo se presenta el 2022, este año que acabamos de empezar. Alicia, tú sabes que te queremos mucho, son muchos años como una hermana y que siempre da mucha alegría. ¿Cómo ves este nuevo año, el 2022, que tiene muchos dos, son tres dos los que tiene este año? 22, es que parece un buen año, parece un año de cumplirse, numerología es un año parejo, todo como si se debía cumplir, terminar, acabar, un poco en este sentido. Pero para mí me parece que va a ser un año de repente bueno, inesperadamente, porque ya uno se acostumbró aquí a crisis, a crisis, especialmente en el arte, todavía antes del virus. Así que nos hemos estancado aquí con miedo de lo que va a pasar económicamente y todo. Y de repente tengo muchas proposiciones, varias, al mismo tiempo, de Varsovia, de Berlín, hasta Moscú, incluso de Dubái. Es que demasiado a la vez, como estuve acostumbrada ya de hacer poco, porque no, porque no hay mucho movimiento, pocas ventas. Así que de repente como si se haya removido todo. Vamos a ver lo que sale, porque una cosa es, son proyectos, pero hay que, hasta que no se acaban y no se los realiza y no hay frutos, no se puede todavía cantar la victoria. Pero de repente me he animado, porque me salieron proposiciones por todas partes, muy, muy buenas, a muy alto nivel, de hacer mi promoción en Moscú, de hacer mi promoción de museo, de cosas realmente a nivel muy alto. Con lo cual que estoy muy excitada, pero bueno, vamos a ver que si esto se termina bien o si solamente, porque nunca se sabe en estos momentos como todo cambia en el mundo mucho. Igualmente, a ver si... Hay que esperar, a ver si... Sí, 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 de repente me ha movido la energía. Pero, ¿has trabajado o no? ¿Has estado pintando? No sé si ha habido cambios en tu arte, ¿no? De las últimas obras que vimos, a las que a lo mejor puedas sacar ahora, en un futuro, si hay cambios en ti, en la obra de pintar. Hay pocos cambios, porque realmente yo que lo estoy haciendo, incluso el libro que tengo, que es Transición, que es de 2012, parece incluso que está casi más actual ahora que antes. Es como premonitorio, ¿no? Ha sido un libro premonitorio, ¿no? Muy premonitorio, muy premonitorio. Cuando estoy leyendo unas cosas, ahora veo que el libro es de arte, pero estoy poniendo, porque también como tengo este centro de evolución personal, me interesa mucho todo lo que es evolución humana, evolución planetaria, y de repente se notan estas cosas, esta evolución, esta transición de la Tierra y cambios en nuestras vidas, que son enormes, que no nos damos cuenta porque van a pasar cada día, pero comparando nuestra vida hace 10 años o 20, que era como más estable, y ahora pasan cosas, pasan cosas, aunque a veces nos asustamos, pero que avanzamos de alguna manera, y estamos todavía en esta transición. Entonces, lo mío no se ha cambiado mucho, desde casi 10 años, pero está tremendamente actual. Yo si lo miro, lo veo más actual ahora que hace 10 años, así que de momento no cambio, sigo con lo mismo. Posiblemente ese sea el año de la evolución, porque también si sumamos los 3, 2, nos daría 6, ¿no? O sea que también puede ser muy positivo para los signos también de tierra y los de agua. Así que vamos a ver cómo ocurre todo esto. Alicia, ya iremos hablando nosotras y ya me irás contando. Muchas gracias. Esperamos que acabe bien. Hay que pensar que va a acabar bien, porque si pensamos en lo malo, que nos van asustando, que hay peor, que hay otro virus y otro virus. Si pensamos así, estamos atrayendo esa energía. Así que pensamos que se va a terminar, que todo va a ser mucho mejor. Pensar en positivo, porque así se realiza más fácilmente si tenemos este apoyo energético de energía positiva. No positivo en el COVID, positivo en la energía. Vayan a pensar. Bueno, pues muchas gracias Alicia y que tengas un año espléndido. Gracias. Y vosotros, gracias.